Muy buenas, soy J Fulgen y hoy os voy a enseñar a instalar la ROM Internacional con idioma castellano oficial en el Amazfit Stratos Pues por fin la versión internacional del Amazfit Stratos es realmente internacional ya que hasta hace poco simplemente traía el idioma inglés y desde hace unas semanas tenemos disponible el idioma castellano de forma oficial ¿Pero qué pasa si teníamos una ROM en castellano modificada? Pues pasa que esa actualización no nos va a llegar nunca ya que al instalar una versión modificada de ROM se bloquea lo que es la actualización vía OTA entonces no nos va a llegar dicha actualización También es interesante este tutorial para convertir un Stratos chino que este no es el caso, ¿vale? Esta es una versión internacional También sería idóneo para convertir un Amazfit Stratos chino en un Stratos internacional con idioma castellano Como siempre para hacer cualquier cambio de ROM en nuestro Amazfit tenemos que irnos al ordenador Amazfit conectado al PC Es primordial tener los drivers ADB y Fastboot correctamente instalados Como siempre en la caja de descripción dejaré enlace a mi blog donde podéis encontrar todo lo necesario Para comprobar que todo está correcto en el administrador de dispositivos nos tiene que aparecer como Android Device Y también como dispositivos portátiles nos tiene que aparecer el reloj Esto significa que tenemos tanto acceso a la memoria interna del reloj como los drivers ADB and Fastboot Ahora nos vamos al foro HTC Mania donde el maestro Saratoga tiene un hilo con un instalador sencillo para poder instalar esta ROM en nuestro Amazfit Solo tenemos que tener en cuenta dos cosas que son los requisitos que nos pone aquí que son los drivers ADB y Fastboot como yo he dicho y también tener el bootloader desbloqueado Si ya teníais una ROM traducida no oficial no será necesario porque ya lo tenéis desbloqueado Pero si vuestro Amazfit Stratos es chino de origen es necesario desbloquear el bootloader Aquí tenemos el listado de actualizaciones Hay tres versiones diferentes pero solamente la única en la que incluye el idioma español Por lo tanto instalaremos la última Esto nos lleva a un enlace de Mega y descargamos normalmente Ya con la ROM descargada la descomprimimos Y para no tener problemas la vamos a copiar todos los archivos del instalador los vamos a copiar dentro de la carpeta Minimal ADB and Fastboot También os dejo en la descripción enlace al Minimal ADB and Fastboot Seleccionamos todo copiar y nos vamos al Minimal ADB and Fastboot y aquí pegamos Omitimos los archivos que ya existen Damos permiso Y una vez copiados es tan sencillo como ejecutar el archivo flashes.bat ya que simplemente hay que seguir los pasos Simplemente esperar no desconectar el reloj del ordenador y esperar a que concluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya lo tenemos Aquí nos dice fin de la instalación Y que pulsemos una tecla para continuar aunque yo os recomiendo no tocar nada hasta que el reloj termine de reiniciarse por completo Como habéis visto la instalación es sumamente sencilla Solo se trata de tener paciencia y esperar a que el instalador lo haga todo No hay que tocar ninguna tecla ni tampoco hay que desconectar el reloj en ningún momento y saldrá todo a la perfección ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya sí con el reinicio completado pulsamos una tecla se cierra el instalador y ya podemos desconectar el Amazfit del ordenador y así de sencillo podemos disfrutar de la ROM internacional en nuestro Amazfit Stratos por defecto se queda en inglés pero entrando en ajustes y en ajustes comunes tenemos una nueva opción que es lenguaje entramos y abajo del todo tenemos español confirmamos y en breves segundos lo tendremos perfectamente en castellano y de manera oficial todo 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 en castellano y con la ventaja de poder disfrutar de las actualizaciones vía OTA como siempre dar las gracias al maestro Saratoga que es quien se curra estos instaladores que hacen que cualquier cambio de ROM sea sumamente sencillo y nada más y nada más ¡Gracias!